Bueno, estos mensajes, este joven, no solamente hace arreglos, retoma cosas, están perdidas, que yo tanto insisto en que busquen. Tenemos un patrimonio de música de una riqueza incalculable que está quedando en el orgullo. Y ellos se comprometen en este mismo trabajo con la misma entusiasmo y curiosidad que yo espero siempre, y es fantástico lo que pasa. Ahora también componen, empiezan a trabajar y empiezan a componer en base a los ritmos que conocen, a las regiones, a esta música para muchos de ellos totalmente desconocida. Es el caso de una huella que ha hecho Daniel Carrasero, que se llama Entrando en la Huella. ¿Damián? Buenas tardes. Bueno, como dijo Ila, soy Damián Carrasero, voy a tocar una huella de mi autoría, esta primera huella que compuse hace un tiempito y un poco por eso me puse Entrando en la Huella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!